Hoy quiero saludar a los miles de maestros y maestras que construyen todos los días un segundo hogar para nuestros hijos. A los que hacen que cuatro paredes en el medio del campo se transformen en un lugar donde los chicos aprenden no solo letras y números, sino valores, sentimientos y a compartir. A todos los maestros, felicidades en su día. Y los invito a que juntos seamos protagonistas del gran cambio que empieza en 455 días. Y que nos va a poner en la Argentina del futuro.